Saludos, amigas, amigos. Soy Gustavo Olivo Peña, en sustitución de Fausto Rosario Adame, que está en licencia médica. Hoy nos toca, continuando la serie de programas que tienen que ver con temas históricos, vamos a conversar hoy con el doctor Santiago Castro Ventura. Es médico originalmente, pero hizo una maestría en historia. Es un historiador de tiempo completo ya, y es un hombre muy productivo en cuanto a investigaciones que paren libros. Hoy vamos a hablar con el doctor Santiago Castro Ventura de estos dos libros. La esclavitud al doblar de la esquina en la anexión a España. Ese es uno, que son sus más recientes publicaciones. Y este otro, que es un tema aparentemente simple, pero que seguro va a generar mucho interés. Es la historia del automóvil en la República Dominicana. Hoy que tenemos estas calles tan entaponadas, es bueno que la gente conozca cuándo llegó el primer automóvil al país, dónde se produjo el primer accidente, que el doctor también aquí registra ese hecho, a cuáles fueron las ciudades en donde hubo automóviles, la primera ruta también que se estableció de una ciudad a otra. Todo eso está en este libro del doctor Santiago Castro Ventura. Bienvenido, doctor. Saludo a los televidentes de Acento. Bien. Bueno, le felicito. Usted es un trabajador de la historia que de verdad hace la tarea, porque siempre nos está sorprendiendo con nuevas publicaciones, y aquí están estas dos. Vamos a hablar de este primero, la esclavitud al doblar de la esquina tras la anexión a España, porque usted aquí da un dato curioso, que dice que en la anexión se importaron, se trajeron esclavos de origen chino. ¿Cómo es eso, doctor? Sí. Bueno, la anexión a España, llevada a cabo, ya sabemos que por Pedro Santana, Santana conocía muy bien al pueblo dominicano, conocía todas las inquietudes, había sido él y Báez, se habían repartido el gobierno del nacimiento de la república, y él sabía que en este país, si algo le tenían terror a los dominicanos, era la esclavitud. Porque muchos habían sido esclavos. Incluso, por eso, en la portada del libro, se pone el derribamiento de la palma de la libertad. La palma de la libertad fue un monumento que hizo Boyer, o le nace Boyer, cuando el 9 de febrero de 1822 ordenó la puesta en libertad de los esclavos en el parque Colón. Durante el gobierno haitiano en toda la isla. En el parque Colón, a partir de ahí, desapareció la esclavitud para siempre. Señores, y los haitianos, él ordenó plantar esa palma, que se le puso la palma de la libertad. Y los dominicanos la reverenciaban, no por reverenciar a los haitianos. No, sino porque ellos mismos habían sido. Porque reverenciar a un gesto que los ayudaba, que los facilitó. Quizás se le hubiera seguido una actitud abierta, democrática, y no se convierte en un tirano. Quizás hubiera sido un gobierno unificado, pero no se pudo porque ellos nos tiranizaron. Pero ellos muy hábilmente tenían una consigna, que era que si ellos iban de aquí, volvía la esclavitud. Sí, esa fue la propaganda que se hizo para que la gente no se sumara al movimiento separatista. Exacto. Entonces, por 22 años, el argumento 1A de los haitianos era que si ellos iban de la esclavitud, y los negros, que eran la mayor parte de la población, los estuvieron apoyando, hasta que llegó la idea de Duarte, que unificaba a todos los sectores del mismo color, de diferentes colores, no importaba, y se forma la República Dominicana. Pero aún así, incluso, Pedro Santana acusó a Duarte de colombiano, porque la acusación que decían los haitianos era colombiano, porque Núñez de Cáceres, en un intento oligárquico, hizo una independencia falsa, unida a la Gran Colombia, decía él, porque en la Gran Colombia había esclavitud. Y ese era el argumento que usaban los haitianos. Y lo usó hasta Pedro Santana contra Duarte y sus compañeros. Entonces, ahora que viene la anexión, él sabe que hay una cosa que la gente no soporta, y es la esclavitud. Entonces, le ponen como única condición, la única condición que le ponen a los españoles es que no se restablezca la esclavitud. Los españoles la aceptaron de boca, pero en el decreto de mayo, el 19 de mayo de 1831, no aparece escrita. Es decir, ya en el documento que oficializa la anexión, y que ya ellos toman control del gobierno acá. El decreto oficial no aparece. ¿Cómo que se va a respetar eso? Obviamente, ellos se enteraron de la situación, y sabían que había inconformidad, y que se implantaba la esclavitud, iba a haber problemas, pero ellos tenían una gran dificultad. Que habían adquirido una nueva colonia, en medio de dos colonias, donde había esclavitud, Cuba y Puerto Rico. Y había tensiones. Sí, entonces había un grave problema. Y ellos, la fuerza productiva, fuerza de mano de obra que usaban, era la esclava. Entonces, aquí, para evitarse confrontaciones, ellos decidieron primeramente tratar de traer colonos españoles, para ponerlos en los trabajos fuertes del campo y de construcciones, pero estos colonos españoles se fueron, y optaron por traer supuestos prisioneros chinos. Estos prisioneros chinos no eran más que unos chinos que ellos iban a Macao, en China, y hacían unos contratos para que fueran a trabajar. Pero cuando llegaban a Cuba, los estabilizaban. Macao, ya en ese momento, era colonia portuguesa. Era colonia portuguesa. O sea, negociaban con Portugal. Con Portugal se negociaba, y en Cuba llegaron a tener más de 100.000 chinos, prácticamente esclavos, le llamaban culíes, que eran los trabajadores. Entonces, ellos tomaron una decisión, que fue, bueno, como ellos, los que se oponen en la esclavitud de los negros, vamos a llevar a los chinos como prisioneros de guerra. Entonces, estos chinos fueron introducidos aquí como prisioneros de guerra, y fueron introducidos a áreas claves, Samaná, donde Samaná era el puerto de mar más apetecido, porque podía ser una base naval, para la construcción de barracas, para traer el carbón vegetal que se usaba para los barcos. Fueron introducidos a Puerto Plata. Oficialmente se estima que unos 400 chinos llegaron. Pero, como eran supuestamente prisioneros, no los vinculaban nunca a la población civil, y la población civil no pensaba que eran esclavos, porque la gente lo que estaba aquí acostumbrado era a ver esclavos negros. No sabía que habían esclavos chinos. Eso transcurrió de una manera tal, que, aunque en periódicos españoles se llegó a denunciar que se estaban trayendo chinos, y ya en Cuba se denunciaba que eso era esclavitud. Es decir, ellos estaban sustituyendo porque los españoles se habían comprometido con Gran Bretaña a no introducir más negros esclavos. Entonces, ellos empezaron a introducir colonos chinos que hacían en última instancia el mismo papel. Porque en ese momento, doctor, ya en Europa y otras zonas del mundo había un gran movimiento abolicionista. Se veía feo ya que se compararan seres humanos para usarlo como herramienta de trabajo, con todo lo que eso implica, ¿no? Sí, a partir de 1817, Francia, España e Inglaterra llegaron a un acuerdo de suprimir la trata, pero que sí podían usar ya los que estaban dentro. Entonces, ellos decían, bueno, ajá, ¿qué vamos a hacer luego? Cuba era la principal productora de azúcar. Entonces, por eso se inventaron el contratar colonos chinos. Pero cuando llegaban a Cuba, ellos, el trato que se les daba era de esclavos, ¿no? Entonces, en este momento, ellos tienen la alternativa de que tienen que introducir la esclavitud aquí, que hay una oposición, incluso que hubiera movimientos. Por ejemplo, esa rebelión del 2 de mayo del 61 en Moca, que encabezó José Contrera, su bandera original era que no se restableciera la esclavitud. Eso se ha establecido ya, claro. Si aquí había una oposición abierta a eso. Entonces, ellos nos vamos a llevar chinos. Vamos a llevar chinos. Mire, doctor, el también historiador, José Checheco, estuvo aquí en este mismo espacio con Fausto. A propósito de su libro sobre la migración china, la primera parte, porque la segunda parte va a estar a cargo de la historiadora Mukien Zambén. Y él dice que él no cree que fueran exactamente esclavos chinos, porque él dice que venían, que hay una documentación, con un contrato, con cierta legalidad y se les daba una paga. Y que él entiende que por eso no eran chinos, o que no eran esclavos, o que no había un trabajo forzado como tal. Sí, lo que pasa es que ya eso está bien descrito por los historiadores cubanos, que han descrito que el trabajo era de esclavos. Es decir, ¿cuáles eran las reglas? Tú vas a ir a un trabajo donde tú tienes que trabajar, qué sé yo, cuántas horas como un esclavo, que si tú cometes un error te van a dar tantos chuchazos, que si tú cometes, qué sé yo, que tú vas a ir a penas de muerte. Eran las mismas reglas, y yo la pongo ahí clara, cómo establecen los criterios y las reglas cubanas. Aunque no se le llamaba esclavitud, las condiciones eran de esclavitud. La condición era de esclavos, sí. Y nosotros lo tenemos totalmente documentado en la historia cubana. Es decir, ¿por qué? Es decir, hay que partir de la historia de Cuba. Allá, incluso, historiadores como Saco, que se oponía a la esclavitud negra, lo señala claramente. Y lo documentó todo eso. Sí. Hay, han sustituido, primeramente, la esclavitud del indio por la del negro, y la del negro por la del chino. Doctor, vamos a una primera pausa con su anuencia y volvemos. Continuamos con el doctor Santiago Castro Ventura, médico e historiador. A propósito de sus dos últimas publicaciones, La esclavitud al doblar de la esquina tras la anexión a España, y El automóvil y las vías de circulación en la historia dominicana. Bueno, ese es un elemento que hace atractivo a la lectura de este libro. Ya lo estuve leyendo y tiene muchos datos. Usted, además de esos historiadores, ¿a cuál es otra fuente usted acudió, doctor? Acudió fundamentalmente a las fuentes españolas. Hay incluso libros escritos de aquella época por españoles que se referían a la necesidad de reemplazar el trabajo esclavo por el trabajo de los chinos. Los chinos. Incluso aquí, sí. Hay incluso en el 1864, un capitán español le ha pedido Recamán, escribió un opúsculo. Yo imagino que sería un hombre de la inteligencia de ellos, porque como un capitán le van a dar la potestad de escribir un libro de esos que nosotros lo citamos ahí. Y hay periódicos españoles como El Clamor Público, que era un periódico liberal, llama abiertamente que es un trabajo esclavo. Y lo cita en términos críticos. Sí, lo cita en términos críticos. Dice, lo que se está haciendo con ellos no es otra cosa que esclavitud. Y también hay historiadores cubanos como Peña de la Arriba, que demuestra abiertamente que el trato era el trato esclavo, porque no podemos esperar que ellos le den un... Pero había esclavos negros que se les pagaba una jornada extra y ellos podían comprar su libertad. Sí. Trabajando qué sé yo cuánto. El régimen de la compra de libertad. Eso sitió en varios países. Porque tuviera un pago, eso no significa... Lo que pasa es que ese pago se le hacía a los chinos. Ellos no podían reunir, ni siquiera para volver después a China. Generalmente le había que darse... En esa partida de 400 que vinieron acá, ¿hubo más importación de chinos o simplemente ese fue el único grupo? No, fue ese el único grupo. El único. Fue el único grupo. Pero se escaparon varios, incluso de lo que se escaparon. Ellos... Hay uno de ellos que ellos le mandan a pedir a Gaspar Polanco, que era el comandante de Puerto Plata, que se había escapado un chino que era un asesino muy peligroso, que se lo devolviera. Y ellos le dijeron que no, que le mandó a Gaspar Polanco, le respondió, diciéndole que a donde ellos no había llegado nadie. Y posiblemente no, porque no hay ninguna información de parte de dominicanos. La única información es de... el ministro consular interino norteamericano, Jonathan Elliot, que dice, los españoles estaban saqueando los comercios en Puerto Plata, usando los culíes que ellos... que trabajan con ellos. Ah, los chinos. Sí. Ese término, sí, despectivo. No es de aquí, viene de Cuba. No, viene de Cuba. De Cuba. Viene de Cuba. Sí. ¿Se sabe el origen de esa palabra? Sí. Parece que era que se le daba a ese tipo de trabajadores, que era encubierto como... Sí. Que eran trabajadores, pero en realidad eran... En esos años, por lo que hemos sabido, o sea, no fue este el único territorio en que se trajeron esos trabajadores en esas condiciones, porque en Estados Unidos hubo... No, en Perú. ...cantidad de... Perú también. Perú fue el sitio donde mayormente, incluso los hostos lo denunció. Sí. Cuando hubiese trabajo esclavo de los chinos, porque no... Es que ellos no tenían que decir que eran esclavos. Ellos lo podían hacer, el trabajo esclavo. China todavía en ese momento... Ya en ese momento era un país muy poblado, tenía condiciones de pobreza, había sido colonizado en gran parte por las potencias europeas y por Japón. Y yo integro, es decir, el gobierno chino, con todas las dificultades que tenía, exigió una investigación. Y hay parte de la investigación en ese tiempo. O sea, que tampoco se desentendió de todo. No, no se desentendió. Hay una investigación sobre los maltratos que recibían los colonos chinos. Los chinos. Porque no iban a hablar de que eran los esclavos los colonos chinos, pero ellos hacen una investigación. Si la situación es que por contrato no hay que hacer investigación. Bien. Es por... Y las condenas a muerte. Es decir, yo pongo un renglón. Es decir, un chino de estos cometía cualquier delito y lo condenaban a muerte. Era permanentemente que ellos estaban allá fusilando chinos. Para dar el ejemplo de que tuvieran que adaptarse a su trabajo. La mayoría se quedó acá y murió aquí, supongo. No. Ellos se lo llevaron. Ah, de nuevo se lo llevaron. Sí, se lo llevaron. ¿Cuándo se lo llevaron? Cuando termina la anexión. Ah, bueno, cuando ya los dominicanos recuperan la independencia. Sí, no quedaron. Salvo aquellos que posiblemente se fugaron. Porque ellos... Cada vez que se fugaba uno, ellos decían que eran prisioneros. Ellos se lo pedían a la... Y hay una petición de como cuatro que supuestamente mataron al que lo estaba cuidando y se fugaron. Pero de eso no se tienen información. ¿De dónde fueron? No. Bien, doctor. Vamos a hablar de este otro libro. Que es el libro del automóvil. Uno ve las calles de nuestro país hoy día que uno es incómodo hasta manejar, ¿verdad? Y no se imagina que hubo un momento que era extrañísimo ver un vehículo. Entonces, según el dato suyo, es en 1907 que llega el primer automóvil. ¿Llegó a Puerto Plata, fue? No, el primero llegó en 1895 a Puerto Plata. A 1895. Pero ese fue que alguien trajo ese automóvil. Sí, y no... Porque el problema sería el combustible. Creo que era eléctrico y aquí era muy difícil la electricidad para esos tiempos, ¿no? Pero no hay más información. Era entonces como una especie de gran pila que tenían algo así. Sí, sí. No existía la batería de ahora. No. Y bien, entonces ya formalmente, 1907, comienzan a entrar los automóviles. ¿A dónde viene el primero en 1907? Sí, había una concesión que un empresario cubano, Pedro Marín, cubano-dominicano, Pedro Marín tenía una concesión para traer vehículos. Porque aquí ya estaba el tren. Y el tren fue a partir de 1870... ¿Cuándo Lilis? 1887. Sí, cuando Lilis. Empieza el primer tren. Sánchez-La Vega. Y después se hizo el ferrocarril central Santiago-Portuplata. La gente nunca había visto aquí un aparato que se le iba corriendo, ¿no? Eso fue terrible. Entonces, la capital, la capital no manejaba. Aquí no hubo tren. El volumen sí hubo, pero no así. Pero no tren urbano. Pero no ferrocarriles. Entonces, el movimiento de mercancía hacia el Atlántico era por Samaná o por Sánchez. Entonces, no era comercial traer un tren a la capital, porque los barcos iban para allá. Esos eran los principales puertos. Los principales puertos. Y aquí, entonces, se inventaron hacer un ferrocarril, un tren, pero tirado por caballo, por bestia, ¿no? Es decir, el tren de la capital era un tren tirado por caballo. Ese tren. Y cuando hubo una guerra en 1903, una guerra muy cruenta, el tren se quemó y se quemó la estación del tren que estaba por donde está el cuerpo de bomberos en la calle Palo Incado, y se quedó del tren adelante. Los gobiernos no se sentían comprometidos con el transporte de la gente. Hasta que se destacó que lo que había que ponerle eran vehículos para transporte público. Y a este señor Pedro Marín se le dio la concesión, creo que por 1905, por ahí. Pero no le dan el permiso, la autorización para traerlo. ¿Y qué pasa? Él era una persona vinculada al general Luis Tejera. Era íntimo. El general Luis Tejera es el que termina haciendo el atentado contra el presidente Cáceres. Sí, sí, contra Ramón Cáceres. Y no puedo integrar, pero posiblemente alguna relación tenga que a él no le daban la concesión de permiso. Esta la vendió al ingeniero Ramón Báez, hijo de Buenaventura Báez. Y en el 7, en el país, hay una gran conmoción. Porque el presidente Cáceres acababa de, por encima de todo el mundo, de aprobar la convención domínico-americana de 1907, que todo el mundo le dijo que iba a provocar una intervención militar, como pasó. Como tal, como tal. Como pasó. Entonces, había una gran conmoción. Y parece que para atenuar, él le dio ya la autorización. Entonces, en el mismo 1907, en medio de la protesta, él trae los dos primeros autos, que realmente eran una especie de guaguas, ¿no? Porque tomaban 12 o 13 pasajeros. Sí, yo digo que en eso derivó después a futuro lo que son la gipeta hoy día. Sí, más o menos. Vamos a una pausa y retornamos para seguir con este tema. Continuamos con el doctor Santiago Castro Ventura, a propósito de sus dos últimos, o más recientes, no hay que decir últimos, como decía Benenetti, ¿verdad? Su más reciente publicación es La Esclavitud al doblar de la esquina tras la anexión a España y este, del que estamos hablando ahora, El Automóvil y las vías de circulación en la historia dominicana. Entonces, esos automóviles, ¿qué marca eran? ¿Se sabe o de qué...? No, los primeros no se sabe la marca. ¿Y de dónde vinieron? ¿De Estados Unidos o de Europa? De Estados Unidos, de Estados Unidos, sí. La marca realmente no se termina. Pero seguro eran Ford, que fueron los primeros fabricados en Estados Unidos. Llegaron Ford más adelante, pero no eran Ford en ese momento, ¿no? Porque había diferentes marcas. Estaba la marca Reo, había varias marcas que después desaparecieron. Sí. Sí. No, realmente fueron esos dos automóviles, pero causaron cesación. Porque incluso la prensa dice, hoy el automóvil subió por la cuesta de San Miguel. Allí todo el mundo estaba sorprendido porque nadie vio el automóvil en la calle. Porque en ese tiempo la gente andaba o en caballo individualmente o en coches tirados por caballo. Exacto, sí. Porque la misma capital era un vecindario, uno o dos vecindarios. No, pero hasta le tenemos que el tren era tirado por caballo. Imagínese usted. Si había tren, era por caballo. Pero usted menciona aquí también que la primera ruta fue desde la capital a San Pedro de Macorís. ¿Cómo fue? Ah, sí. No, ya esa es la ruta interurbana que se hace porque el grave problema era que no había calles ni carreteras adecuadas. ¿Eran caminos? Eran caminos en la propia capital. Eran graves problemas. El otro problema, había calles que lo que tenían eran escalones. En el caso de la calle Duarte, que se llamaba la Cuesta del Vidrio, esa calle tenía, uno se da cuenta que la calle viene bajando, la loma. Pero lo que vean ahí eran escalones. Entonces por ahí no podía pasar carro. No. Igualmente pasaba con la Hosto, eran calles escalonadas y otras calles que eran muy estrechas. Hay ni siquiera caballos en esos escalones. Sí, entonces el otro problema es el asfalto. En aquellos tiempos había sitios donde existían los adoquines, que los carros sí podían, porque los adoquines uno lo ve en la zona colonial, pero eso se puso mucho después. No es verdad que en esos tiempos había adoquines ahí. Y después se inventó algo llamado el macadán. Macadán. El macadán, sí. El macadán es, eran piedrecitas especiales que iban de diferentes tamaños y se iban poniendo de la más grande hasta la más pequeña. Entonces se aplanaba. Pero cuando caía una lluvia, eso era una melcocha terrible. De nuevo había que trabajar. Sí, entonces ese era uno de los graves problemas, la circulación. Entonces para el interior, en San Pedro, creo que el propietario de un ingenio que estaba en el Ingenio Consuelo, eran gente de muchos recursos, trajeron un carro e hicieron el camino para ellos poder, porque no era servir de traer el carro, sino hacer el camino. Y después, como había ya parte de ese camino hecho, se trató, se llevó a San Pedro, pero era un grave problema. Porque los carros como quiera tenían, nosotros ponemos una gráfica que publicó Bernardo Vega en uno de sus libros, donde hay un carro remolcado por dos bueyes, porque muchas veces los carros se quedaban en el camino, porque se atacaban por el problema del camino. Y eso que ya se trajeron, esos últimos que usted menciona, ¿eso sí operaban con combustible? Sí, todos operaban con combustible, que era un combustible, que ya había una gasolina, pero no era la misma, que daba mucho mal olor. Bueno, una de las críticas era que viene el progreso, pero viene con mal olor, ¿no? Bueno, la gente estaba acostumbrada al olor de los desechos de los caballos, ¿verdad? Pero este era algo nuevo. Parece que era un olor, y además era sumamente novedoso. Hay un caso, por ejemplo, en La Vega, cuando llegó el primer vehículo, que porque La Vega tuvo la facilidad de que lo llevaron por el tren de De Sánchez a La Vega. Entonces, cuando el vehículo estaba dando vuelta, un señor lo vio, se mandó corriendo detrás de él. Se asustó. Ah, no, por curiosidad. No, a ponerle la mano. Ah, por curiosidad. Y yo, sí, es de verdad, es de verdad así, ¿no? Porque... No, uno lo ve ahora y me parece extraño, pero eso debió ocurrir mucho. O sea, porque aquí estábamos despertando, sobre todo en un país como este, que todavía era casi una aldea, ¿no? Una aldea. Despertando esos inventos y esas cosas que venían, ¿no? Sí. Entonces, esa fue la primera ruta que se estableció. O sea, cobraban por llevar de aquí. Sí, sí. Porque ya esas rutas formales, ya de aquí, urbanas, van a ser en la década del 20, cuando el señor, bienvenido Jim Bernal, que tenía la revista como ospólita, él le recreó un personaje, ¿no? Que era el hombre del pueblo, ante todos los problemas políticos que habían llamado Concho Primo, ¿no? Él recreó ese personaje y él le propuso a Amadeo Barleta, que era un italiano que vino y se aplatanó y fundó la Santo Domingo Motor. Él le propuso a Amadeo Barleta, que era un gran emprendedor, le dijo, mire, vamos a hacer una línea de vehículos para transitar para el público a precios baratos. Y vamos a ponerle esa línea de los carros de Concho Primo. Ah, de ahí que viene entonces llamarle Concho a los carros de transporte urbano. Exacto. Entonces, Amadeo le dijo, no, es un nombre muy largo, Concho Primo, vamos a ponerle carro de Concho. Y ahí es que viene algo que todavía nosotros, usted va, viene un extranjero aquí, se monta con un, vamos a coger un Concho. Y va a decir, ¿qué es lo que vamos a coger? Porque el Concho, para nosotros, proviene de ahí, de esa serie de carros, que esos fueron Chevrolet, en los que se usaron primeramente para ya ese transporte oficial interurbano. Hay una historia muy rica en estos dos libros. Doctor, muchísimas gracias, siempre es muy interesante las obras suyas. Invitamos, ¿dónde se pueden, a los amigos televidentes que quieran conseguir los dos libros? Ahora mismo no están, porque este país es terrible. Entonces, ¿nos estamos quedando sin librería? No, pero es que ahora, usted hace un libro, usted tiene que buscar, y la renta interna, para que renta interna le pida factura, y te cobra por la factura. Además del sacrificio que hay que hacer para hacer un libro. Entonces, ahora mismo no están en ningún lado. Y aquí no tenemos una sola gran librería, porque todas las otras han quebrado, y esa gente... Pero, ¿no hay una dirección o algo personal que la gente interesada pueda llamar? No, lo que estamos haciendo es la diligencia de renta interna, para el problema de la factura, que hay que pagarle, y hay que no solamente pagarle, sino que usted tiene que buscar un contador para que le autorice eso. Son de las cosas que se ven aquí. Por eso muchas veces por ahí hay gente que se lo ve, y hay cosas ilícitas que dicen, pero ve acá, es que la autoridad no corta por donde se debe de cortar. Bueno, yo pensé que había que darle facilidad a quien produce para la cultura. No, aquí no, este país es enemigo de eso, se le da facilidad para otras cosas. Mire usted, qué cosa más grande. Bueno, pero yo sé que usted no se va a desanimar, y va a seguir produciendo buenos libros, como siempre, doctor. Muchas gracias. Y a ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.